Hola, mi nombre es Leonor Cruz y soy una de las entrenadoras virtuales aquí en iStation. En este video, hoy les voy a mostrar cómo instalar la aplicación de iStation en sus aparatos de cómputo en tres simples pasos. Pero antes que nada, quiero decirles que iStation está aquí para apoyar a nuestros educadores, estudiantes y padres de familia. Y que estamos aquí, que nuestra misión es apoyarlos en todo lo que necesiten. Así que si una de esas necesidades es enseñarles cómo instalar la aplicación, pues eso es lo que haremos. Así que el primer paso que haremos es ir a la página de internet, iStation.com. Y una vez en la página, vamos a hacer clic en Download and Technical Info. Y en esta página encontrará la información necesaria o la información técnica necesaria. De manera exitosa, también encontrará los enlaces a las diferentes plataformas, la cual usted puede elegir dependiendo del aparato de cómputo que tenga. En este caso, voy a bajar la aplicación para Windows. Y aquí abajo encontraré el documento para todas las instrucciones para instalar. Voy a hacer clic en Install y voy a dejar esto así como está, solamente voy a hacer clic en Next. Una vez que usted haya hecho eso, podrá abrir la aplicación. Si por alguna razón tiene algunas dificultades instalando la aplicación, también tenemos instrucciones en este documento que están en español, el cual usted puede hacer referencia y son los mismos pasos que acabo de cubrir. Si por alguna razón necesita ayuda con este proceso, usted puede comunicarse a nuestro departamento de servicio al cliente al número de teléfono 1-866-883-7323 o nos puede mandar un mensaje en correo a support.istation.com. Y de esta manera es como ustedes instalan la aplicación. Por favor recuerden que si tienen alguna, necesitan ayuda, comuníquense con nosotros. Estamos aquí para ayudarles en lo que necesiten. Gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima. También recuerden visitar nuestra página frecuentemente ya que encontrarán información nueva que estamos poniendo todos los días. Gracias y hasta luego.